Hola, ok, primero que nada les voy a contar la historia de este mini corto ya, esta semana les hice un tutorial de cómo hacer el efecto de desintegración, si no lo vieron, ahí les dejo una tarjetita, y bueno, ahora les voy a presentar el mini corto de absorción remake, pues donde aplicamos este efecto, y se preguntarán por qué dice remake, pues básicamente porque en mi cuenta hace muuucho tiempo, en la época pre-covid, en uno de mis primeros videos hice un video de absorción, y la verdad es que no me gustó, si hay un video que quisiera borrar en mi canal es ese, el punto, este mini corto es básicamente un remake de ese primer video que hice, con ciertas mejoras en la historia, y con más efectos, y también tengo que decir que este video lo grabé el año pasado, así que van a ver al Matías del pasado actuando, mal como siempre, pero el punto es que por fin pude traer ese video ya al fin al canal, creo que se estaba cocinando para este momento, así que nada, espero que les guste, con ustedes absorción remake, ¡entro video! Bueno manches, como pueden hacernos esto, es un abuso, trabajar 8 horas al día, es demasiado No toques mi celular, ay, yo voy a hacerle caso a una simple nota Ahí vemos que tiene esto, oh minecraft Primera alerta, deja el celular Solo es una alerta, no espantes wey Bueno, no necesitas más advertencias Eric, sé que eres tú, ¡suelta mi celular! Ah sí, obligame Que quede claro que te lo advertí, ¡absorción! Esto no puede significar nada bueno No puedo creer que haya caído No puedo creer que haya caído ¿Y ahora cómo lo saco? Esto no puede significar nada bueno, necesito ayuda ¿Qué hiciste, qué? ¿Era un experimento social para atrapar a Eric en mi celular? ¿Por eso me pediste que disparara accidentalmente a tu celular? Eso no viene al caso, solo ayudame a sacar a Eric de tu celular, debo estar solo y asustado, sin saber qué hacer Al Chile no me van a vencer pinches zombies, me van a pagar por matarme a mis aldeanos, ¡por Narnia! Entonces, ¿sí me ayudas? Está bien, pero vas a tener que activar tu poder junto con el mío para que funcione Debes decirle a Eric que tengo una hermana algo loca ¡Oye! Bueno, ya, pon en marcha tu tecnocosa Sigue así, ya casi ¡Ahora sí, ya valiste madres, Dragona! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Fuq! 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 Juro que tiene un hacha en mi mamá hace rato! ¡Ay, gracias a Dios que funciona! ¡Ay, no! ¡Vera, ahí van a celulares nuevo los dos! ¡Aaah! ¡Fuq! 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 Bueno pues espero que les haya gustado este video, si fue así no duden en dejar su like y acuérdense que si quieren hacer el efecto de Wanda o el de desintegración que hice en este video, ahí tienen el tutorial del efecto de Wanda y también está ahí el tutorial de desintegración, así que si quieren vayan a verlo. Y ya pues sin nada, sigamos siendo creadores y muy creativos chicos, recuerden que Dios los ama y quiere que lo conozcan personalmente, yo soy Matt Maker y bueno nos estamos viendo ya en un próximo video, hasta la próxima, bye. Gracias por ver el video.